Música Tenemos una cosa Es la única vez como que he hecho de nosotros en mi vida que es verdad pues La trinta primera manera que yo lo estoy haciendo hace veces Hoy vamos, hoy no vamos a hacer un episodio de De Asphalt porque Porque hay que me ayuden a adelantarlo Así que es bueno A ver No jugamos Asphalt No vamos a hacer un episodio De Asphalt porque Porque ya perdimos Así que es bueno ya perdimos Es que ya ves como este sea bueno es que ya perdimos Así que es bueno ya perdimos el juego de Asphalt Me gustaría que es bueno que me ayuden a adelantar Lo dejamos episodio para otro episodio No para otro episodio No para otro episodio no me gustaría No para otro episodio Así que es bueno a ver 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 Es como difícil A ver a ver No sé si quiere que algunos de ustedes Muy bien Espeletos del Wither Vamos a sacar a nadie que es Estos guardias del Que les ver mi castillo dibujado Dark Sonic Que nadie entre Que nadie entre Bueno a ver a ver a ver Soy mi nombre es Dark Sonic Me encanta de conocer Esto 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 Muy bien Voy a comer Una papa Venemosa Bueno Vamos a ir acá A ver a ver a ver A ver A ver A ver Comanselas Com... Comanselas Comanelas 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 ¿Esto que es? ¿Esto que es? ¿Esto que es? Un cofre Oh my god Manzanas Uh, manzanas Wow Picos Wow Madera Salgo Mira esto, un hacha madera, un pico, manzana, madera Un pico, manzana, madera Manzana, madera Manzana, madera Perfecto Aquí estamos Bueno, vamos a ver Vamos a ver que Vamos a ver Y ahí voy Voy a tener que usar A ver Bien Bien Vamos a ver Vamos a ver A ver Vamos a ver Muy bien Vamos a ver Vamos a ver Muy bien Vamos a ver Vamos a ver Voy a usar una vela de... Eh... 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 Bien... Ahora soy... Bien... Comenzamos Tienes Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno amigos, sobre todo, muy bien, he preguntado el video en nuestro video, bien, muy bien, adiós.